La calle Hermana Mirabal, una joven, narra de la forma que la atracaron. ¡Chupa mamá! ¡Veamos! Irene, me dicen que fuiste víctima de un atraco. Cuéntame tú misma, ¿qué fue lo que pasó? Fuimos víctimas, mi hermano y yo, esta mañana, a las 6 y 30 de la mañana. Camino a mi trabajo. Me engañonó y nos quitó los teléfonos y un reloj de Icon. Tú me dices que conoces al ladrón que vive allá mismo en el barrio tuyo. El ladrón es del barrio, le llaman el quipero. El quipero le llaman. ¿Dónde pasó esto? Esto pasó a Avenida Hermana Mirabal. ¿Cómo te lo quitas? ¿A punta de pistola, de cuchillo? A punta de pistola. ¿Cómo te dice? Entrégame todo, militarmente, como si él trabajara, como si fuera de él. ¿Conociéndote a ti, me dices tú? De vista, de vista. ¿Son del mismo sector? Son del mismo sector. ¿Cuánto eran ellos? Era uno, pero era pistola de verdad. Ok. ¿Le dice que te llevan un iPhone? Un iPhone y un reloj de iPhone. ¿El iPhone qué tipo de iPhone es? ¿El 11? El 11, sí. El 11. El 11. Y a mi hermano, porque fuimos dos, que fuimos atracados, mi hermano y yo. ¿Lo atracó a los dos? Sí. Y me encañonó a mí, y me dijo que me iba a matar si mi hermano... ¿Se resistía? Se resistía, sí. ¿Qué le entregó el hermano tuyo a él? Todos le entregamos porque me tenía encañonada para matarme. ¿Un casólogo que me imagino que...? Sí, ese se conoce, porque él es de ahí, de la joya. El quipero le llama. ¿A qué hora fue eso? A las 6 y 30 de la mañana. Ah, bien. ¿Dónde fue otro atracos? En la entrada de Rafael. Mi hermano, mi hermano y yo. Gracias.